Música Buenas tardes gente, ya estamos aquí en el local de Acuarios 4K y mirad lo que hay ya por aquí, aclimatando, vaya vaya Mirad, mirad un grupito de caudermis que son los peces que no me salían a decir el otro día el Alzheimer es lo que tiene aquí los tenemos, ¿cuántos hay? 5, 6 parece, ¿no? 6 caudermis que están aquí aclimatando poco a poco bueno, de momento ellos solo están aclimatando en temperatura una parejica de nemos que parecen igual de grandes los dos así que de momento el seso no estará no estará todavía definido como veis la aclimatación gota a gota, tranquilamente que no tenemos prisa es por la tarde y ahora iremos viendo como como vamos a hacer aquí cosas en el local que estamos de lío sábado por la tarde hay que hacer cosillas beber cerveza y comer Kiko si no hay otra cosa que hacer no voy a mentir bueno, ¿y aquí qué hay? aquí hay dos cuadricolores los anemonas cuadricolor están bastante chulas están aquí pues igual, aclimatando esta está un poco chafada por la bolsa pero bueno, cuando la saquemos de aquí ya iréis viendo como está de puta madre ¡Hala! vamos a dejarlos que aclimaten tranquilamente el método por goteo ya sabéis sin prisas y poco más ahora volvemos venga, hasta ahora aparte de la aclimatación de los bichejos de marino aquí vemos como estamos poniendo las cosillas en el suelo que van a pegar esta tarde dos acuarios y un zoom así que ahí tajo, aquí yo no voy a hacer nada yo se voy a grabar y beber cerveza ya hay que dedicarse a todo vamos por aquí como podéis ver han traído un saquico de sal de 25 kilos o de cuánto? de 22 que esto será para cuando monten la mesa grande con dos acuarios de marino un zoom y unas baterías que van a poner la van a liar parda aquí esto sigue igual están aquí matándose los bichejos la verdad es que tienen buena pinta, ¿eh? no se les ve mal el marino sigue bien está todo perfecto el lobo pitón está gordo, ¿eh? ha crecido bastante desde que lo trajo aquí al marino y si bajamos por aquí vemos los discosomas que ya se están extendiendo bastante bien el sarco pitón por ahí el tema del color igual os digo lo de siempre con el puto móvil este no se ve bien pero es lo que hay de momento venga seguimos con esto y ahora volvemos hasta ahora bueno aquí seguimos trabajando trabajando o echándonos aquí una cervecilla ahí vemos como está echando el cordón de silicona vamos por aquí esto es un cordón de profesional así así se tira el cordón sí, señor y ahora lo llevará ahí donde tiene en el suelo el otro y lo pondrá vamos para allá ahí vemos como lo coloca como veis la base muchos cometen el error de montar los cristales sobre la base y eso no es así no hay que montarlo así porque la puede liar bastante parda así que los cristales siempre por fuera como lo está haciendo él por aquí deja un trocito para luego montar el lateral y ahora iremos viendo como lo va haciendo venga hasta ahora vamos con el lateral le va a tirar el cordón de silicona silicona olive de acuarios no utilicéis mierda que luego pasa lo que pasa para montar un acuario no escatimeis que para 10 euros que cuesta un tubo el parque es más caro cambiarlo luego ahí se lo ha tirado el cordón y ahora nos vamos para allá y lo pone esperad que le queda otro cordón yo no tengo ni puta idea de montar acuarios yo lo estoy viendo por vez primera esta tarde este se lo echan por el lateral como veis son cristales laminados aquí no nos andamos con tonterías esto hemos aprovechado que los iban a tirar y los hemos aprovechado para montar hay que aprovecharlo todo no se tira nada ala vamos para allá aquí ya lo va a montar los periódicos están ahí puestos en el suelo para que la silicona que sobre de las juntas no pegue el acuario al suelo porque si no la hay bastante parda eso tenlo en cuenta tampoco pongáis un libro debajo que llevois la cubierta ahí la he puesto y nada ya quedaría frontal y el otro lateral y ya tendríamos uno ahora os digo las dimensiones porque no me las sé ni yo venga hasta ahora bueno ahora le toca el turno al otro lateral que como veis ya lo está poniendo y ya solo quedaría el frontal es un metro de largo o 98 centímetros creo que son por 60 de ancho y de alto serán unos 45 más o menos así que van a estar de estos va a haber dos encima una mesa de dos metros y abajo va a haber un zoom que conecte estos dos y una batería que van a tener ahí para sacar esquejes de coral y no sé si criar algún pececillo eso ya lo iré moviendo esto va todo para marino este que vemos aquí es uno de los dos que están montando marino el otro porque como es un poco desgraciado pues vete tú a saber dónde esté ya aparecerá por aquí venga en cuanto tenga terminado ya lo enseñamos hasta ahora bueno ya hemos hecho la primera de la tarde no hemos tardado mucho ahí en la parte trasera había que haberle hecho antes de pegarlo los taladros para la bajada y la subida del zoom pero bueno cosas que pasan ya serán después vale hasta ahora bueno lo que os he comentado antes de la base de que lo tenéis que montar por fuera eso depende hay algunos que lo montan los de siroco por ejemplo que es una marca bastante buena lo montan encima pero nosotros para no cargar mucho peso en el cristal de abajo lo montamos así bueno nosotros yo no lo monto así yo no lo monto directamente así que nada él lo hace así porque cree que es más seguro y le gusta más es su método y si lo queréis criticar pues derechos tenéis venga hasta ahora y el último paso pegar el frontal y ya nada repasar a las juntas con un dedo y jabón y poco más hay que echarle hay que echarle más silicona venga veis como no tengo ni puta idea yo estoy aquí de espectador como vosotros ahí está este es el acuario de de las futuras galaxy que está aquí ciclando con dos filtros bueno pues esto ya más o menos está vamos a ver los pececicos como van ya llevan aquí pues más o menos una orilla y pico largas aclimatando así que le quedará otro poco y y para adentro no le quedará mucho más venga ahora después nos vemos cuando estén pegando el zoom hasta ahora ya están aclimatadas las tres cosas así que vamos para arriba la primera la pareja de nemos y vamos a ver la suelta ahí van que chulos ala ya están ahí los siguiente los caudermis son chiquiticos estos los ha criado él en su casa así que y los parámetros de su casa son idénticos a estos porque la roca la sacó él de su casa ahí lo vemos aquí están los seis y los dos nemitos y ahora por la anémona bueno las anémonas que van dos cuadricolores o cuadricolor mejor dicho aquí viene cuando la matan a ver cómo lo hacemos va a picar van debajo girarlas ahí sin miedo ya ya se encontrarán en su sitio ¿no? pues ala ya están aquí las dos ahí es la vuelta ahí es la vuelta la vuelta porque la carolina está por eso está la vuelta la roca ella luego se tira el cuello para arriba ¿sí o no? sí pues ala le dan la vuelta porque dicen que luego se tira el cuello para arriba se han quedado abajo pero luego van para arriba ellas chólicas y por aquí los pececillos están chulos esto ya es otra cosa ya un acuariote con peces a ver si se aclimatan bien al acuario o sea también por aquí matado ya están más o menos han estado ahí dos orillas largas están aquí en la esquina pues no saben ni dónde están ahora mismo pero bueno ya se encontrarán los caudermis los tenemos nadando y la cuadricolor venga pues corto ya y ahora después volvemos hasta ahora la segunda urna aquí vemos esta base dividida para pues para eso para tener distintas especies en cada división se nos han vuelto a olvidar los taladros así que ya se les harán y punto el zoom hoy ya no da tiempo así que ya otro día será ya lo veréis cuando esté todo terminado voy a despedir ya el vídeo por aquí los caudermis siguen aquí en su esquinica ya se irán acostumbrando al acuario los nemos aquí están debajo de la bomba las anémonas que no salen debajo de la piedra ya se saldrán mañana si tengo tiempo vengo y les hago y la grabo pero hoy ya no va a ser que me tengo que ir así que nada si os ha gustado suscribiros darle a la campanita y estaros al loro de todo lo que vayamos subiendo venga hasta luego che que os creíais que ya nos íbamos pues no nos vamos ya nos despediremos ahora después hoy es domingo y estamos aquí tú sigue tú siga lo tuyo no te estoy grabando estamos aquí llenando el 500 hemos puesto aquí unas esterillas debajo del del tablero para que amortigue un poco el tema por si no sienta bien el acuario así que ahí está el compañero poniendo las piedras así se pone una piedra de 20 kilos claro que sí bueno aquí seguimos ya está llenando poco a poco el sustrato hace el sílice porque esto para cíclidos el sílice es lo mejor o arena de playa también le meten así que nada os dejamos y ahora volvemos cuando tengan esto un poco más encaminado vale hasta ahora mira el charco ya va teniendo colorcillo está lleno mierda el cristal ya lo limpiaremos aquí sigue metiendo piedras como si no hubiese un mañana esto ya lo veréis cuando esté lleno se va a ver mejor ahora mismo es que no se ve bien el reflejo del flash y demás no se ve bien vamos a ver si terminamos de colocar las piedras bueno si termina y mete el sílice y ya se llena entero y vemos como queda vale ahora lo vemos ya está lleno así que yo me voy despidiendo ya que me tengo que ir ya lo veréis hoy miércoles cuando lo suba hoy miércoles estoy grabando domingo pues eso que lo veréis el miércoles vale venga hasta luego y ya lo veréis Gracias.